¿Cuál es el estado del presidente Fujimori? El presidente Fujimori está actualmente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Ayer, al momento de su arribo, acá a la clínica, como consecuencia de la decisión de evacuarlo de la DIROES, entonces ingresó por la unidad de trauma shock, donde se le dieron las primeras atenciones para lograr estabilizarlo justamente del problema de la hipotensión. Y se le agregó hipoglicemia, quiere decir que los niveles de glucosa estaban muy bajos. Y como consecuencia de ello, él estuvo con una pérdida notable de lo que se llama la fuerza muscular. Actualmente está en la unidad de cuidados intensivos, está siendo sometido a diversas pruebas. Esta mañana se le ha tomado una tomografía cerebral. Acaba de concluir un ecocardio para ver esta evolución en cuanto a las válvulas que tiene en el corazón, justamente que desencadenaron los problemas de fibrilación auricular que fueron tan graves y que lo comprometieron seriamente. Señor, estamos en vivo para TV+. ¿Se podría decir que lo que va del año es el estado de salud más grave que ha presentado el presidente? Muy bien. Está complicado. El estado más grave fue en el mes de julio cuando hizo una fibrilación auricular que no respondía mucho al tratamiento y que fue un episodio sumamente grave. Lo catalogamos en la época el más grave aún por encima del problema de las intervenciones quirúrgicas por el cáncer de la lengua. Doctor, ¿estaríamos hablando que el expresidente tendría que quedarse varios días para poder estabilizarlo? Están trabajando con él mucho. El problema de la hipotensión está todavía un poco baja, pero está compensándose y se están descartando todos los problemas que podrían haber surgido de esta situación. ¿Es un proceso favorable para el presidente? ¿Comparado con la situación de ayer? Está evolucionando de manera adecuada, no quiero decir satisfactoria, está evolucionando de manera adecuada. Está bajo el cuidado atento del personal de la unidad de cuidados intensivos. ¿Tendrá para varios días entonces acá? Esperemos que no. ¿Ante un posible indulto sería bueno que salga el expresidente o que se permanezca en esta clínica? Es que el problema de salud es diferente a un indulto, ¿no es así? El problema de salud, se tienen que tomar todas las medidas para la recuperación de la salud. Ahora, doctor, hay una supuesta, el supuesto lío entre los hermanos de su memoria. Yo, por favor, voy a omitir hacer cualquier declaración de tipo político. Me voy a restringir estrictamente al campo médico. Pero en todo caso, ¿ha podido conversar sobre ese tema con los hijos de los presidencios? ¿Van a venir? ¿Se van a acercar? ¿Qué es? ¿Están en contacto proponentemente? Bueno, Kenji el día de ayer, en una situación que revela una vez más todo el cariño que tiene por su padre, ¿no? Prácticamente se despojó de su condición de congresista y actuó en una suerte de auxiliar o camillero asistiendo para poder evacuarlo rápidamente en la ambulancia de acá a la clínica. Queico, la noche de ayer, también lo ha visitado. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿qué es lo que se está haciendo en el ejecutivo? Nosotros estamos en la parte médica. Vamos a ver cómo evolucionan en la tarde, cómo evolucionan en el tratamiento. Esperemos, yo no puedo adelantar ninguna opinión cuando están los especialistas manejándolo. Pero todavía permanece, porque todos estos dichos, estas críticas que recibió el presidente... Yo voy a decir que ya no voy a hacer más declaraciones políticas. Estamos ceñidos estrictamente al campo médico. Yo les pido, por favor, que mantengamos esta situación para que se logre la total recuperación del presidente. ¿El partido cuál sería la invocación que podría hacer en todo caso a sus corredores? Ahí los estás escuchando. Ahí los estás escuchando. El cariño que manifiestan hacia el presidente Jumimori. Millones de peruanos. Muchas gracias. No nos debe extrañar que tratándose de Alberto Fujimori siempre se despiertan pasiones. Y estas pasiones están cargadas de suspicacias de uno u otro lado. Eso siempre ha sido así y no ha variado. Por el actual estado de salud del exmandatario, ¿se le debe considerar este indulto humanitario? ¿Qué considera usted? Mira, en la opinión personal de Alejandro Hainá, Alberto Fujimori es inocente. Es el hombre que transformó este país. Evidentemente que los procesos judiciales estuvieron cargados de sedo, si no, no hubieran existido los correos electrónicos donde prácticamente lo condenan un año antes de la sentencia. El haber señalado secuestro agravado para impedir beneficios penitenciarios, cuando el secuestro agravado reúne tres condiciones, eso lo sabe hasta un cachimbo de derecho. Pérdida de la libertad, trato cruel y solicitud de recompensa, que no es lo que ha acontecido con los señores Dyer y Gorrit. Entonces, eso es una realidad incontrastable. Y si, de la otra manera, cuando usted señala, él sí debe tener un indulto. Por supuesto. Es una persona de 79 años que tiene muchas enfermedades que complican seriamente su salud. ¿Y esta decisión sería cuestión de obras? ¿Se señalan que hoy ya está en la comisión? Yo no soy ejecutivo. Doctor, ¿cuánto más tiempo va a pasar? Si Alejandro Hainá tuviera que determinar, ya lo hubiera mucho hecho. ¿Ya está en la comisión de las presidenciales, el fuerte de la gente? ¿Es una comisión de las presidenciales, el fuerte de la gente? ¿Es una comisión de las presidenciales, el fuerte de la gente? ¿Es una comisión de las presidenciales, el fuerte de la gente? ¿Es una comisión de las presidenciales, el fuerte de la gente?